Música Ahora, a ver todas las mujeres al centro de la vida Mujeres al centro, mujeres al centro Mujeres al centro, mujeres al centro A ver todas las mujeres al centro Mujeres al centro, 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 mujeres al centro ¡Eso! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Venceros! ¡Va, va, va, va! ¡Yani este, cuatro, tres! ¡Viva su hija! ¡Woo, viva su hija! ¡Viva su hija!! ¡Eso no lo mojó! ¡Esta es una, buenísima rulla! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque vayas por tu buen comportamiento te vas a repetir Muy caro dejarte para ti, todo me tome Llorarás y llorarás, y nadie te detiene como eres Hay que darte cuenta que si te engañas lo eres ¿De qué vas a llorar? Llorarás y llorarás, y nadie te detiene como eres Hay que darte cuenta que si te engañas lo eres ¿De qué vas a llorar? ¡Vaya rico! ¡Llorarás y llorarás, y nadie te detiene como eres Llorarás y llorarás, y nadie te detiene como eres Llorarás y llorarás, y nadie te detiene como eres Llorarás y llorarás, y nadie te detiene como eres Llorarás y llorarás, y nadie te detiene como eres Llorarás y llorarás, y nadie te detiene como eres Llorarás y llorarás, y nadie te detiene como eres el cristo de la chicas del copo Hamonos vamonos, vamonos por ahi ya las chicas del copo miami esta comando un poquito de mas musica remuneramente el duvete pasen el duvete metelen una bolsita comandone un poquito de mas musica si lo da el chavo de 3 Vamos con poquitos de música que están solicitando por este lado Vamos con poquitos de más música, gente bonita, algo que están solicitando por este lado Vamos con algo, algo corte, corte, norteñito, para que bailen y disfruten Vámonos, esto va a sonar y dicen Chale Están en un error, pues no es mi amiga ni mi amor es algo más Él le va a tener más de un amor, dicen que soy una ciudadano del infierno Quiero decirle a mí el tiempo y me pertenece Ella es mi cómplice, la socia del insomnio, el primer sentido al despertar Ella es mi cómplice, la bella del elección Lo del elección es más de amor Pero de mí me levanté el amor Ella es mi cómplice, la socia del insomnio, el primer sentido al despertar Ella es mi cómplice, la socia del insomnio, el primer sentido al despertar Ella es mi cómplice, la socia del insomnio, el primer sentido al despertar Ella es mi cómplice, la bella del elección Ella es mi cómplice, la bella del elección Ella es mi cómplice lenta con estilo Ok 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 qué está bonita Vámonos con los argentinos de más música Para que bailen, disfruten y gocen Fuera el estilo de amigos de Sucreña Vámonos con algo Algo al estilo de Sucreña Esto que va, algo soninero Para que bailen, disfruten y gocen Vámonos A Bícolombia le canto la copia A Bícolombia le canto la copia A Santa Marta le canto la copia Para que bailen, bailen, bailen Bícolito le canto la copia A Santa Marta le canto la copia Pues me quiero de verdad Bailen, bailen, bailen Bailen la copia Bailen, bailen, bailen ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Baya, free, mommy! ¡Galón, galón! ¡Galón, galón! ¡Galón, galón! ¡Galón, galón! ¡Bumbia! ¡Galón, galón! ¡Bumbia! 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 Se vaya, se sigue la lumbia, uva, 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 uva. Se vaya, se sigue la lumbia, uva, 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 uva. Se vaya, se sigue la lumbia, uva, 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 uva. Se sigue la lumbia, se sigue la lumbia, uva, 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 uva ¡Gracias! 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 ¡Ahí quedó, ahí quedó un pobrido de la cumbia, a cumbia! ¡Samos a ver, sino peinando, disfrutando y gozando! ¡Vamos con él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabor, jabón, sabor! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas Se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir Podría morir Y esperarte Una vida No tengas No tengas miedo a sentir Te amaría Por mil Por mil años Por mil años Más Más Por mil Por mil años Por mil años Más Más Amarte por mil años Más Más Amarte por mil años Más 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 Te acercaste 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 Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrar Tan mía, 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 mía Quieres pariente de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer Mujer Beber de tu pecho La miel del amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Cuerpo a cuerpo tu y yo Fondirme Fondirme contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrar Tan mía, 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 mía Que desparte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer 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 Gracias por ver el video.